Eres un hombre en Texas. Un día estás con tu amigo y amiga haciendo un directo en Facebook. Están en un auto con un arma de fuego. Dicho objeto lo tiene tu amiga. Ella empieza a apuntarte y a amenazarte según en juego pues creía el arma estaba descargada. Tú le dices que te deje de molestar con eso pues te estás poniendo nervioso. Ella sigue apuntando mientras el otro amigo se ríe sin saber lo que sucederá. Entonces. Atención. Este vídeo no es apropiado para todo público, se recomienda precaución y discreción. De todos modos todo estará censurado. Pero recuerda que puedes ver la mayoría del material que se menciona sin censura yendo a mi página web. Link en la descripción o en el comentario fijado. Ella sigue apuntando, tú estás nervioso. En algún momento por error ella jala el gatillo, el arma sí que estaba cargada y el impacto da en tu cabeza. Se empieza a salir tu líquido rojo vital de tu cabeza. Tus amigos se asustan y salen huyendo. Por suerte o por desgracia no te vas de este mundo pero sí te quedas muy grave. Incidente. Impacta a su amigo en la cabeza en un directo en Facebook. Texas. Los hechos ocurridos en Texas sucedieron tal cual como ya se narró. Como comenté parece que el sujeto llamado Devin Holmes no perdió la vida pero por la ubicación del impacto su cerebro quedó realmente mal. Incluso comentan que en estado vegetal. La mujer Cassandra Damper fue detenida y a pesar de alegar que fue un accidente le fueron impuestos cargos por lo sucedido. Este vídeo es muy interesante y nos recuerda que esos objetos no son juguetes y que al más mínimo descuido nos pueden dejar gravemente afectados. Así que tengan precaución cuando utilicen o estén cerca de estos. Les recuerdo que pueden ver el vídeo yendo a mi página web. Enlace en la página de Facebook. Eres un hombre en México. Por desgracia para los demás eres un ladrón. Y ya sea que lo hagas por necesidad o no, muchas personas se están viendo afectadas. Un día un grupo de hombres deciden darte casa y castigarte por tus actos. Los tipos te encuentran y te atrapan. Listos para darte una lección. Entonces. Te esposan en una camioneta y te bajan el pantalón exponiendo tus nalgas. Toman un bate y te empiezan a arremeter allí sin piedad. En el transcurso te quejas y gritas mientras ellos te hacen prometer no volver a robar. Tú lo prometes mientras te siguen arremetiendo y te dejan coloradas las pompis. Incidente. Dándole nalgadas a ladrón México. El vídeo es tal cual se describió y aunque no es gore la verdad no sé si le harían algo más al sujeto pues allí se acaba el vídeo y no he encontrado más información. De todos modos este tipo de por así decirlo castigos ya he visto muchos. Este es de los más suaves, obviamente no quisiera que me hicieran ello. Pero sí que he visto algunos brutales en que igualmente toman a delincuentes y les hacen cosas brutales. De todos modos sé que nadie quisiera terminar con las nalgas golpeadas así que eviten esos problemas chicos. Este vídeo también podrán verlo sin censura yendo a la página web. Enlace en la página de Facebook. Espero les haya gustado este boy memes oscuros. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto. Y muchos besos en la cola a todos.